Un día como el de hoy, pero de hace 29 años, Argentina entraba por primera vez en la agenda del terrorismo internacional. La ciudad tembló, el país enmudeció y la nación tomó conciencia de sus limitaciones. Sí, estoy hablando de aquel 17 de marzo de 1992, cuando la Embajada de Israel en Buenos Aires sufrió un atentado en el que murieron 22 personas y hubo más de 240 heridos. Fue el primer ataque de esa índole que sufrió nuestro país y lamentablemente no sería el último. Dos años más tarde, un atentado similar tuvo lugar en el edificio de la AMIA que mató a 85 personas, convirtiéndose en el peor atentado internacional en la historia de la República Argentina. Una historia de terror, de desidia, ineficiencia y encubrimiento. En esa época, acciones de terroristas en un tercer país para alcanzar metas en sus naciones de origen se convirtieron en una constante. ¿Quiénes fueron los responsables de volar la Embajada de Israel? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué rol tomó el gobierno de Carlos Menem? ¿Cómo es que, al día de hoy, el caso sigue sin culpables? ¿Qué hay detrás del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina? Quedate acá y viajemos juntos a la década del 90. Apenas pasado el mediodía, estalló una bomba en la Embajada de Israel en la Argentina. Escuché la bomba y decía así, me salí corriendo. El 17 de marzo de 1992, a las 14.45, una Ford F-100, conducida por un terrorista suicida repleto de explosivos, impactó contra el edificio de la Embajada de Israel en Argentina, en la calle Arroyo 916, en Buenos Aires. La colisión arrasó con el edificio diplomático, con un asilo de ancianos, una iglesia católica y también causó daños irreparables en una escuela. El humo gigantesco oscureció la ciudad. Entre los fallecidos había argentinos, israelíes, un italiano, un uruguayo, un boliviano y un paraguayo. También ancianas, que estaban alojadas en el geriátrico ubicado frente a la Embajada, ocasionales peatones y un sacerdote. La imagen era terrible. Sangre derramada en el suelo, escombros, cañerías rotas que inundaban la calle de agua, olor a gas y una docena de coches reducidos a un montón de hierro sin forma. Quienes se encontraban en la zona en el momento del atentado se sumaron automáticamente a las tareas de rescate y a asistir a los heridos. Removían escombros y ayudaban a trasladar víctimas a hospitales y centros de salud. Estábamos muy tranquilos dibujando, muy tranquilos estábamos y de repente un temblor en el suelo. Una amiga y yo pensamos que o era el subte o algo, no nos imaginamos lo que iba a pasar y bueno y de repente explotó todo. Y yo sentía que se me pegaban los vidrios en la piel y estaba muy preocupada porque, no sé, fue todo tan feo. Bajamos al patio, yo veía que se nos caían las lámparas de tubo que estaban en las paredes, estaban todas descolgadas con un cablecito que en cualquier momento se nos caían abajo. ¿Qué hipótesis se manejan sobre los responsables del atentado? ¿Qué teorías prevalecen? ¿Qué opina la comunidad nacional e internacional? Hubo muchas teorías durante todos estos años sobre quiénes fueron los responsables de explotar la embajada de Israel en la Argentina. La primera y más extendida era la versión que implicaba al partido libanés Hezbollah junto con la República Islámica de Irán. ¿Por qué Hezbollah? Resulta ser que el 16 de febrero de 1992, es decir, un mes antes del atentado en Argentina, las Fuerzas Armadas de Israel habían matado al líder de Hezbollah, Abbas Musawi, y la organización había jurado venganza. Por otra parte, la segunda teoría y menos apoyada era la pista que involucraba a la República Árabe de Siria. Los que sostenían este enfoque aseguraban que se relacionaba con la presencia en Argentina de Monser al-Khazar, terrorista internacional vinculado al régimen sirio. El atentado habría sido ordenado por Hafez el-Assad, jefe de Estado sirio. ¿Por qué se manejaba esta teoría? Varios pensaban que la causante del atentado se relacionaba con el incumplimiento de los pactos que Carlos Menem había hecho a el-Assad en materia de cooperación nuclear, misilística y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Y hay más. Algunos jueces, en un comienzo, pensaban que había sido una implosión. La hipótesis de la policía era que el explosivo había entrado a la embajada entre materiales de construcción porque estaban haciendo reformas en el edificio y que la explosión había sido desde adentro hacia afuera. Esta hipótesis fue rápidamente descartada por el cráter que quedó frente al portón de ingreso que fue el epicentro de la explosión. Me comprometo nuevamente a no dejar impune este atentado. Me comprometo a que todo el peso de la ley caiga implacable sobre los verdaderos culpables. Estamos acorralando esas facciones de irracionales que apelan al terror como medio político. En fin, nada de eso pasó. Nada de eso se cumplió. No hay ni siquiera un preso por este atentado. ¿Y cómo puede ser que este tema hoy no resulte relevante como debería? La respuesta podría ser el contexto. El contexto actual es súper diferente al contexto de la época. A comienzos de los años 90, el terrorismo internacional se convirtió en un tema central en la agenda en cuestiones de seguridad externa. Se lo asociaba al sistemático uso de la violencia más allá de las filiaciones ideológicas. Las explosiones causadas en la embajada de Israel y la AMIA actuaron como un disparador que obligó a que todos los gobiernos, desde el de Carlos Menem en adelante, se posicionaran al respecto. Carlos Saúl Menem asumió como presidente el 14 de mayo de 1989 y su mandato continuó por 10 años más. Construyó un poder hegemónico sin precedentes en los gobiernos democráticos y llevó adelante una de las mayores transformaciones políticas y económicas del siglo XX en Argentina. Su campaña política estuvo plagada de promesas que no solo iban dirigidas al mercado interno, sino también al externo. El riojano le hizo promesas a líderes de países como Siria, Irán y Libia, en los que digamos que las excusas y las traiciones no son bien tomadas. Menem prometió reactores nucleares, soportes tecnológicos y vectores misilísticos a lo largo de Medio Oriente y el Magreb. Además, esos países aportaron dinero para su campaña política. El detalle acá es que Menem tenía buenas relaciones diplomáticas con Siria y los países árabes, pero cuando asumió la presidencia inició un proceso de reposicionamiento de Argentina en el contexto internacional, alineando al país con las políticas de Estados Unidos. Ok, ok, pero eso no es todo, porque resulta que el 19 de septiembre de 1990 el presidente mandó un contingente de tropas y dos buques de guerra al conflicto del Golfo Pérsico para apoyar el bloqueo económico impuesto a Irak. Y lo hizo sin esperar la autorización parlamentaria obligatoria prevista por la Constitución. Según el gobierno argentino, los efectivos no fueron para ir al combate, sino en misión de paz. ¡Chan! Parece que se metió en problemas. A la hora de elegir dónde hacer una represalia, había otro motivo más para hacerlo en Buenos Aires. Era quizás el lugar más poroso del planeta para ese tipo de atentados, porque los servicios de inteligencia, la aduana, la policía, el entorno del presidente Menem, incluso con gente que se declaraba adepta a Gicolá, ocupaba oficinas en sedes gubernamentales. Horas después de la explosión, el presidente Menem dio una conferencia de prensa en la que anunció que se habían tomado todas las medidas de seguridad para cerrar los aeropuertos, puertos, control de rutas, además de proteger las sedes de la comunidad de Israel en Argentina. En un comienzo hubo declaraciones, homenajes y lamentos por parte del gobierno, pero el tiempo fue pasando y la desidia y la ineficiencia a la hora de encontrar a los culpables fueron protagonistas. El menemismo había llegado al poder con otros objetivos muy diferentes de la idea de hacer justicia. Los gobiernos de Menem se caracterizaron por la frivolidad, el desparpajo, la corrupción, la antipolítica, el asalto del Estado para los negocios personales y familiares, los indultos a los militares y el copamiento de la justicia para garantizar impunidad. Primero, vos tuviste casi siete años de ausencia de investigación, que fue hasta donde terminó el mandato de Carlos Menem. Si un atentado terrorista no se investiga en las primeras semanas, todo lo que se hace un año, dos años, tres años después, ya depende muchísimo de los servicios de inteligencia. ¿Qué resultados se obtuvieron hasta el momento? En la causa no hay prácticamente nada, esa es la verdad. Veintinueve años después, ¿en qué estado está la causa judicial? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo se explica que el atentado a la Embajada de Israel siga impune? En primer lugar, la investigación fue y sigue siendo un fracaso. Esta causa está a cargo desde el comienzo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene la competencia originaria en temas diplomáticos según la Constitución Nacional. Los avances de la causa fueron lentos, muy, muy lentos. En 1997, la Corte creó una secretaría especializada para la investigación por el ataque terrorista contra la Embajada de Israel. Siete años después de la explosión, el 23 de diciembre del 99, los jueces afirmaron que el atentado cometido contra la Embajada de Israel en Argentina fue organizado y llevado a cabo por el grupo terrorista Jihad Islámica, brazo armado del Hezbollah, el partido político del que ya les hablé. La propia Jihad se atribuyó al atentado y la Corte ordenó la captura internacional de Imad Mugni Ya, responsable al momento del atentado de la Jihad Islámica y encargado de la seguridad central y exterior del Hezbollah. Pero la orden de detención se levantó cuando se comprobó que había fallecido. Otros nombres que surgieron fueron Samuel Salmán el Reda Reda y su hermano José Salmán el Reda Reda. Este último registraba un antecedente de la justicia de Rosario, porque en 1992 había sido procesado y detenido por tener dólares falsos que podían estar vinculados a la financiación del terrorismo. Se libró una orden de captura internacional contra José Salmán que nunca se concretó. En 2001 apareció en la causa el nombre de Hussein Mohamed Ibrahim Suleyman, un libanés de 31 años, miembro del Hezbollah, que a principios de 1992 recibió en Brasil explosivos que ingresó a la Argentina en micro por una frontera legal pero escondidos en cajas de alimentos. Esos explosivos fueron los que se usaron en el atentado. Recién en septiembre de 2015 la Corte logró reunir toda la documentación y se ordenó la captura internacional por los delitos de explosión, homicidio, lesiones calificadas y daño de Suleyman y se reitiró el pedido de captura de José Salmán el Reda. El pedido de detención está a cargo de Interpol y aún no se concretó. Para la Corte está aprobado el ataque y quiénes fueron sus autores materiales, pero sigue sin haber detenidos ni juzgados. Mientras tanto los familiares de las víctimas siguen pidiendo el esclarecimiento del atentado y clamando por verdad y justicia. Y todavía estamos, los familiares y los sobrevivientes, estamos esperando justicia y estamos reclamando justicia. Quizá la justicia cada día esté un día más lejos, pero el reclamo de justicia nuestro está en el mismo lugar de siempre. Muchos gobiernos pasaron, muchos. Desde hace casi 30 años, Argentina nunca abandonó la denuncia contra el terrorismo como un peligro latente para la permanencia y respeto de los derechos humanos a nivel global. En el lugar en el que se ubicaba la Embajada de Israel, se hizo una plaza preservada como sitio para la memoria. Se dejó una parte del muro original del edificio y los nombres de los fallecidos fueron colocados en una placa. Cada 17 de marzo, a las 15 horas, en ese espacio, se recuerda a las víctimas del atentado. ¿Por qué el caso sigue impune? ¿Cuánto más hay que esperar para que los culpables paguen? Pasaron 29 años desde la explosión y las heridas de todo un pueblo siguen abiertas. El tiempo, el tiempo no suaviza el dolor. Gracias y hasta la próxima. ¿Alguien le puede informar a esta presidenta? ¿Cuál es el resultado de la investigación que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Del atentado de la Embajada de Israel? ¿Quiénes son los condenados? Argentina fue víctima del terrorismo internacional, con dos atentados, de los que esperamos mayor colaboración internacional para su esclarecimiento y castigo a los culpables. Por eso siempre nuestro compromiso por saber la verdad sobre lo que pasó en la AMIA es absoluto.